También el rey de la bachata, Romeo Santos, para celebrar el Día de la Independencia Dominicana, hizo un Instagram Live donde compartió su lista de canciones de bachatas favoritas llamada Cortavenas. Pero durante la transmisión, que se extendió aproximadamente por dos horas, mientras él estaba con su traguito en la mano y compartía las melodías, dijo esta controversial declaración con mucho énfasis. Escuchen bien. Nadie sabe más que él. Bueno, él es el rey de la bachata. Yo tuve la oportunidad de hablar con Prince Royce y preguntarle cuál era su opinión al respecto y paren la oreja porque lo retó. Él conoce su cosa. Le damos un reto. Hay que darle un reto para ver quién sabe más. Pero no, obviamente él conoce su género. Así como yo, como muchos dentro de la bachata. Y nada, cada quien con su opinión. Pero no, se la doy, se la doy de que sí. Sí me imagino que conoce bien su género. Así como yo y como Antonio Santos, como Luis Martínez, como muchos. Bueno, le extendió su respeto al rey de la bachata, pero sí dijo que todos en la bachata, los que son bachateros, tienen también su conocimiento, como es natural. Ojalá y esto no pase de ahí, Ronderé, porque más fleitos en la música ya no soportaría. Que en vez de dedicarse canciones el uno al otro, que hagan una junto, que nunca han cantado juntos. ¿Por qué no, verdad? Eso sería excelente. Gracias, Ronder. Quedé desgastada. Qué alivio. Sí, ya que acabamos con esto.